Durante el primer trimestre de 2020, una persona fue arrollada por un tren en Puebla. Eso representó una disminución del 75% respecto al mismo periodo, pero del año pasado, cuando cuatro personas tuvieron este problema. En todo el país, 165 personas fueron arrolladas de acuerdo con el Sistema Nacional Ferroviario. Destacan sitios como Nuevo León, Guanajuato y México.